Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Abre mis ojos hoy, yo quiero tener tu amor Hoy me vuelvo a ti, a la gravedad de tu amor Espero aquí, el momento de la eternidad El mundo espera, que tu gloria esté aquí Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Si te cansa mi alma, ¿de cuánto yo te amo? Espero aquí El momento de la eternidad El mundo espera Que tu gloria esté aquí Te canta Mi alma De cuando Yo te amo Te canta Te canta Mi alma De cuando Yo te amo Te canta Mi alma De cuando Yo te amo Te canta Te canta Mi alma De cuando Yo te amo Te canta 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video